Las rutinas habituales cambiaron en el canal de los Cienfuegueros. Ante la COVID-19, el equipo de trabajo que informa sobre el acontecer de la provincia modificó sus modos de hacer. Hubo que hacer, por supuesto, dos equipos que garantizaran la vitalidad de la programación. Si hubo una semana había problemas con alguien, se multiplicarían los contactos y eso sacaría de circulación a ese equipo. Las dinámicas hemos tenido que cambiarlas. La prioridad hoy ya no ha sido informar y entretener, sino informar. O sea que todos los espacios de Perlavisión, en mayoría, incluso se ha creado un boletín, han ido encaminados a informar a la población todos los detalles posibles sobre la transmisión de la COVID, el comportamiento en las ciudades Cienfuegos, el comportamiento en el país, pero además de eso, el comportamiento en el mundo. Mientras la enfermedad avanzaba en Cuba, periodistas, camarógrafos, directores salían a la calle. No podían quedarse en casa porque su misión más que nunca era combatir con información. Ha sido un reto doble, porque hace muchos años no ejercía el periodismo. Somos periodistas acá, pero estábamos dedicados a otras funciones de realización. Y al llegar a esta etapa, creo que todos en el canal tuvimos que desdoblarnos, tuvimos que cambiar roles. El objetivo fundamental era hacer una programación que permitiera que la población estuviera lo más informada posible en cuanto al enfrentamiento a la pandemia. El SARS-CoV-2 suscitó una epidemia sin precedentes en la isla, por lo que la preparación constante del personal que aquí labora ha sido clave para lograr un producto comunicativo con calidad. Hemos calzado la parrilla de programación con espacios dedicados a mejorar psicológicamente, sugerir alternativas en la casa, porque las personas no están habituadas a estar en su casa tanto tiempo. No se trata de horas, se trata de días, de semanas, ya suman dos meses. Y entonces hay personas que en su plan de vida solo piensan o trabajar o estar en la calle, pero no mantenerse en casa. Trabajar con la COVID ha sido una experiencia, un reto en sí misma. Desde que uno está adaptado a ver el telecentro prácticamente vacío, desde que somos, desde el punto de vista de la edición, la mitad de los editores, la mitad de los camarógrafos, la mitad de los periodistas. Y el noticiero está ahí y tiene que salir. Y al final, incluso en una cuarentena, las noticias nos faltan. No hay que llenar el espacio televisivo, o sea que son horas de trabajo un poco intensas. Trabajas prácticamente el doble de las horas en el día. Ante el nuevo coronavirus, cada uno se convirtió en un soldado en la primera línea de batalla. Se colocaron escudos y llegaron allí donde había historias para contar. Hemos trabajado y hemos estado al pie del cañón y estamos al pie del cañón todo el tiempo. Con este temor uno trabaja con más cuidado, más preocupado porque sabe que hay una enfermedad, hay una pandemia y cada día que vas a hacer un plano en un hospital tienes que saber por dónde va, dónde están los límites que tienen que tener de las personas. Porque también sin nosotros tampoco se podría saber cómo ha avanzado y cómo se ha desarrollado, cómo se ha enfrentado la pandemia en nuestro país. El periodismo en COVID creo que en primer lugar en todo el país ha sido fundamental. Se ha mantenido, creo, un nivel de información enorme. Lo dice así la retroalimentación que hemos tenido con el pueblo. La gente agravece lo que ha hecho la prensa cubana y Sin Fueguera en particular. He tenido la posibilidad, por supuesto, de realizar trabajos periodísticos. Y uno que me motivó mucho fue una niña que hace nasobuco con solo 7 años. Si me preguntas si hay un salto positivo en medio de toda esta situación de crisis que estamos viviendo, yo te diría que logramos que en el tema informativo hemos podido acercar mucho, mucho, mucho la brecha que a veces existe entre lo que el pueblo quiere y necesita ver y lo que nosotros podemos brindar. La COVID-19 trastocó la cotidianidad, pero justo en este lugar donde a diario elaboran productos comunicativos para usted, las nuevas realidades se asumen y se traducen en experiencias. Desde Sin Fuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.